Yo estaba pendiente de la gente, yo no me di ni de cuenta, yo me di cuenta cuando llegó la policía, pero yo no me di cuenta de nada. Yo estaba era vendiendo acá y yo no, pero la policía llegó con la bulla, fue que todo el mundo se puso a mirar y a ver qué, pero no. La seguridad está grave, porque en cualquier momento lo van robando a uno y se van metiendo a los locales. No sé qué pasa con la policía, que cuando lo necesitan uno no... A mí me robaron en la casa la puerta de seguridad, se le robaron a la hija de la moto unas cosas y le robaron allí en una parrilla de arriba. Y llamé a la policía y duraron dos horas y nunca llegaron. Y entonces eso, la seguridad está muy mala aquí en Barranca, eso está muy grave, entre más días peor. Toca que se mejore, bregar a mejorar eso. Ha habido bastante atracos, muertos y eso. Queremos más vigilancia y más responsabilidad entre los que nos mandan a nosotros y nos lidian a nosotros. Y gracias a Dios, que lo que estamos bien más o menos, nos está yendo bien, pero uno ve cosas que no es correcta en la comunidad. Que nos vigile más y que ponga la mano fuerte el que se la merece, para que se siente, que sepa que las cosas no es de juguete, es de seriedad, a respetar a todos, a las damas, a los caballeros y a todas las personas mayores que están transitando nuestra ciudad. Que sean más competentes ante eso. Y en la noche no ve uno ni una patrulla por ahí. Uno en la noche pasa y eso solo, los ladrones pasan haciendo de la suya y la policía por ahí ha escondido. Yo qué día iba subiendo por los siete, qué noche. Y le digo yo a un tipo que también iba subiendo y le digo, compa, ojo que la vaina está maluca. Dijo, tranquilo, que le están dando a él que la debe. Sí.